Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Con tan solo 5 días que llego de E. U. Muere hombre tras recibir 3 disparos en la mella de Navarrete. Por Máximo Peralta. Un hombre murió la noche de este domingo tras recibir 3 disparos en las proximidades del Milenium de este municipio. Este murió mientras era trasladado a las emergencia de un centro clínico privado en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Informaciones ofrecidas a la página de Máximo Peralta Noticias indica que se trata de quien en vida respondía. Al nombre de Henry Salcedo, quien tenía unos 5 días que había llegado de los Estados Unidos. En tanto, hasta el momento las autoridades aún no han ofrecido información. El cadáver se encuentra en la clínica Corominas de esa ciudad. Dos jóvenes resultan muertos por impactos de balas. Barrio María Trinidad Sánchez G. H. Sábado 20 de agosto del 2022. El día de hoy dos jóvenes del barrio María Trinidad Sánchez en el municipio de Gaspar Hernández resultaron muertos, al recibir varios impactos de balas. Los fallecidos eran conocidos por la comunidad como Odalvis y Tres Pelo, ambos residentes en el sector y quienes recibieron al menos 7 impactos de bala por parte de su agresor quien es identificado por algunos testigos, como Sandro Lebron. Según versiones no oficiales de algunos presente, el hecho ocurrió cuando los jóvenes compartían en el lugar. Llamado el Genpan del referido sector y el agresor llegó y sin mediar palabras le emprendió a tiros a Odalvis. Estos a sus veces alcanzaron al joven tres pelos que estaba detrás de él, emprendiendo la huida de inmediato el agresor. Según algunas presunciones de lugareños, el hecho podría responder a riñas viejas entre el agresor y el nombrado Odalvis. Los cuerpos sin vidas fueron trasladados al Hospital Manuel de Luna de esta ciudad donde se encuentran las autoridades haciendo los procedimientos de lugar en estos casos. Estos a suscríbete al canal de la ciudad 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 de la Gracias por ver el video.